A ver, no me sorprendí de mucho porque ya me lo habían contado. La verdad que el predio es hermoso, lo que ha crecido. A mí me tocó venir a jugar en inferior hace muchos años y creció muchísimo. Bueno, obviamente las instalaciones, cómo te trata la gente, la verdad que se siente que es una gran familia. Y bueno, seducirme ya hace un par de mercados que se venía dando la posibilidad siempre me interesó. Argentina siempre se caracterizó por un juego que yo siento mucho, que me gusta que mantenga esa idea y bueno, eso siempre es algo que me llamó la atención del club y bueno, era la chance, así que bueno, feliz de estar acá.